You have betrayed me This all f**ked time I'm the baddest motherfucker In the baddest I remember when it started for me to Game on, revenge Whoa, hijo de la gran p**a I'm fighting a p**ch I'm fighting a p**ch I'm fighting a p**ch I'm fighting a p**ch Te doy un cachetazo si no te quedas quieto Ya de que te repario Que asqueroso con las pelotitas fancy Te lo voy a decir ahora Hazel Crumbly te voy a recargar Play Bandar, me cansa, la verdad Ay, se morre un golpe, no se pega a nadie Esta es una presentación Esta es una presentación Esta es una presentación